INTRO Volvemos con la sección de agujeros de guión en videojuegos, y hoy os traigo la primera entrega de una saga de videojuegos que me encanta, y que lamentablemente lleva años abandonada. Splinter Cell. Splinter Cell cuenta una especie de thriller político a través de misiones de sigilo e infiltración. Yo sé que mi madre es experta en infiltraciones, así que le fui a preguntar dudas, pero resulta que, en sus infiltraciones, en vez de tener terroristas georgianos, tenían corticoides. Pero bueno, creo que más o menos es lo mismo. A mí estos juegos de colarte en sitios con sigilo, ocultándote, espiar y asesinar a gente para evitar que una ciudad explote en mil pedazos me flipan, como Metal Gear, Hitman o Dishonored. Ahora vamos a conocer la trama de este primer Splinter Cell, y sus sinsentidos e incoherencias desde un punto de vista ultrarrealista. Empecemos. Esta historia empieza con un informativo donde vemos que en el país de Georgia hay movida. El presidente ha sido asesinado en un atentado bomba por rebeldes separatistas de la región de Abjasia. Tras esto, un golpe de estado pacífico proclama como presidente de este país a un tal Combine Nicolats, un magnate industrial. El tipo promete relaciones pacíficas con las potencias de Occidente e instalar por todo el país un internet más rápido, para que los gamer pro de Twitch puedan prosperar. Sin embargo, no todo es tan bueno como parece. Dos espías de la CIA son enviados a Georgia para investigar una base secreta de Nicolats en las montañas Cajeti. Estos son Alice Madison y Robert Blaustein. Los dos logran infiltrarse en las instalaciones, y descubren que el nuevo presidente y amigo de la fibra óptica en realidad está formando un ejército mega pepino con cientos de tanques. Estos espías, sin querer, tiran escombros a un tipo que estaba debajo. Les hace pillote y acaban siendo capturados. ¡Al ataque! ¡El ladrón! ¡Se escudan! Ahora pasamos a agosto de 2004. Sam Fisher, o Samuel Pescador para los amigos, hace submarinismo sólo para acariciar la panza a los tiburones. Mientras tanto, su hija Sara está en plan… ¿Pero qué coño hace? Un día de estos me va a dejar huérfana el puto gilipollas este. De pronto llega un pedazo submarino raruno que golpea a su barco. En serio, putos domingueros de la CIA, ya les vale. Que tengan un poco más de cuidado. ¿Dónde vas? Estos son los antiguos jefes de Sam, y le llevan a un campo de entrenamiento en Virginia para que vuelva al mundo del espionaje internacional. Allí conocemos al que será su jefe, Irving Lambert, que lidera a Sir Echelon, una división dentro de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense. Sam es un exoficial SEAL de la Marina de los Estados Unidos. ¡Yo soy Sam! Y vale que lleva un tiempo fuera, pero en el entrenamiento le enseñan básicamente a mirar a un lado y a otro, que bueno, es muy útil sobre todo para cruzar pasos de cebra. También le enseñan a saltar, a caminar de cuclillas y a subir por una escalera. Bueno, un espía tiene que saber cómo funciona una escalera, eso es básico. Hay que saber subir y bajar. También tiene que noquear a compañeros suyos de trabajo, lo que para algunos sería todo un sueño hecho realidad. Lo que yo siempre me he preguntado es cómo cojones ningún guardia ve esos tres putos círculos verdes salir del visor de Sam. ¡Magic! Luego también le enseñan a evitar las cámaras de seguridad, algo importantísimo si eres espía, obviamente. Por suerte para el espía, todas las cámaras de este universo zumban como unas hijas de puta, y realmente podemos saber si hay una cerca. ¡No se oye! ¡No se oye! Lo mejor es disparar a las luces y farolas para pasar inadvertidos. Pero hay algunas fuentes de luz que, como tienen unos hierros alrededor, ya son imposibles de destruir. A pesar de que hay hueco de sobra para romper el cristal de un balazo, siguen intactas aunque les tires una puta granada. ¡Sale! ¡Ahora! Al final del entrenamiento conocemos a Vernon Wilkes Jr., que será nuestro corredor de campo, que es básicamente la persona que nos ayudará en la misión con la coordinación, equipamiento y transporte. Lo raro es que se lo presentan y Sam actúa como si no le conociera de nada. Esto es extraño porque en la escena inicial era este tipo quien estaba sobre el submarino. ¿Qué pasa? ¿No hablaron nada durante el viaje o qué cojones? Aquí no hacemos eso. Comienza nuestra primera misión. Sam está surcando el espacio aéreo turco a bordo del V-22 Osprey, que es el helicóptero secreto del Cerekeron. Allí conocemos a Nagrimsdotir, nuestra técnica de campo. La tía actúa igual que los putos aliens. Que nada más subirnos a su nave nos implanta un microchip. Aguanta. Dios, es escalofriante. ¿El qué? Amigo, Grimm te está metiendo cables en la cabeza. Sin embargo, esto vuelve a contradecirse con la escena inicial, donde Sam ya tenía un dispositivo de estos para escuchar conversaciones por radio. Y más contradicciones. Lambert nos explica esto. Me sentiría mejor si supiera lo que pasa. Sabes lo necesario. La CIA ha perdido la pista de uno de sus topos en el gabinete del presidente de Georgia. Su nombre es Alice Madison. Después enviaron al agente William Robert Blaustein en su busca y también él ha desaparecido. ¿Cómo? Pero si vimos claramente en la intro que ambos desaparecieron a la vez. Para ser los mejores espías del mundo, ¿qué mala información tiene la NSA? El caso es que el agente desaparecido este tenía el mismo microchip que Sam, y han detectado que están en la capital georgiana, Tbilisi. La cosa es que parece que los chips se han desactivado, y para saber más, Fischer tiene que reunirse con un informante de la CIA, Thomas Wurgenitze. El problema es que el lugar donde iban a reunirse un almacén está ardiendo. Es una casualidad, ¿eh? ¿Por qué el lugar está ardiendo? ¿Acaso han descubierto al informante este? No se explica. Pero si sospechasen de él, lo lógico sería pegarle un tiro y ya, no quemar un edificio tan grande con él dentro y esperar que, con un poco de suerte, unos escombros le caigan encima y lo maten. Que, por cierto, eso es lo que al final ocurre. Te encuentras a Wurgenitze medio muerto. El tío nos cuenta que antes de desaparecer, el dúo de espías había descubierto algo muy gordo. Y también que la única forma de seguir el chip de Blaustein es a través de su caja negra, que está en el piso franco del espía, en una caja fuerte. A ver, ¿no es un poco raro que esa información no la conozca la NSA, pero sí este informante local random? Se supone que ahora tenemos que acceder a esa caja negra para saber la última posición del espía antes de la desactivación de su chip. Pero, ¿eso no se supone que lo sabe la NSA ya? Por algo han rastreado el chip hasta el centro de Tbilisi, ¿no? Por algo estamos ahí. ¿Para qué sirven los chips de rastreo si la única forma de rastrearlos no es a través de la agencia, sino accediendo al ordenador personal del propio espía? No le veo mucho sentido. Gurguenit se suelta toda la información y muere. Como debe ser. Así nos evitamos tener que ayudarle y perder un tiempo que es valiosísimo. De todas formas, ¿por qué muere? El fuego ni le toca. Y sólo tiene escombros en una pierna. Muere sólo por necesidades del guión. ¡Guionista, asesino! Homicidio, homicidio. Tú sabes lo que es homicidio, asesinato. Eso es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nada más llegar al apartamento del espía nos encontramos que un montón de mercenarios rusos al mando de un tal Vyacheslav Grinko están registrando el lugar. Te los cargas a todos y tras un cuadro no te encuentras una caja fuerte, sino un hueco gigante donde hay todo un ordenador ya encendido. ¡Qué pedo! Gracias a este ordenador sabemos que Blaustein está muerto. Luego le extrajeron el chip subcutáneo y su última posición es una comisaría cercana. Con lo grande que es esta ciudad, qué bien que todas las cosas que haya que hacer estén sólo a unos metros, la verdad. Una de las cosas que más me raya es que Blaustein tuviese un teclado numérico para abrir la puerta de su casa, pero por dentro. Generalmente estos teclados con código se ponen por fuera, para que no entre nadie, no por dentro. ¿Dónde coño ha estudiado este tío espionaje? Vaya imbécil. Y es que además, esa puerta da un puto balcón. Ni siquiera es la puerta principal de la casa, que es por donde intuyo que habrán entrado los rusos. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? En fin, que Samuel llega a la plaza Morevi, donde está la comisaría. El caso es que la puerta tiene un código, esta vez por fuera. ¡Aprende Blaustein! Así se hacen las cosas. Eso sí, te metes por un conducto de la misma plaza y llegas a un sótano con un ordenador donde hay un mensaje que tiene el código que necesitas para entrar en la comisaría. Todo jodidamente oportuno. Es que mirad el sitio. Mucha verja con llave, pero… ¿Esta gente no se ha dado cuenta de que hay un conducto de tamaño humano por el que puede entrar cualquiera? Es que son tontos. En la comisaría entras por la zona de las celdas. A los policías hay que noquearles para que no te descubran. Pero si te ven los presos, no pasa absolutamente nada. ¿Alguien más está viendo a un comando biónico? Finalmente llegas a la morgue y te encuentras con los cadáveres de los dos espías. Están muertos, no hay nada más que hacer. Es gracioso que al Blaustein de los cojones le hagan pillote en una base en las montañas y su cadáver acabe en la morgue de una comisaría que está dos minutos andando desde su apartamento. Ahora hay que saber quién extrajo esos chips, por lo que hay que ir al piso de arriba de la comisaría para entrar en la sala de vigilancia y revisar las cámaras. Una vez revisadas, Grimm dice que el autor es el tal Grinco y que tiene la matrícula de su coche. Y siguiendo su rastro, el tipo parece que se ha metido en el Ministerio de Defensa de Georgia. Ahora toca salir de la comisaría y fin de la misión. Una vez en el Ministerio Georgiano de Defensa, Sam tiene que averiguar dónde está Grinco y para ello lo primero que hay que hacer es buscar a su chofer. Nunca sabremos cómo Sam ha acabado en el tejado del Ministerio, pero lo que sí sabemos es que logra colarse dentro del edificio haciendo rappel y entrando por una ventana. El lugar está lleno de cámaras de vigilancia y la mejor forma de pasar es disparándolas e inutilizándolas. Aunque yo me pregunto, ¿no hay nadie vigilando a través de ellas? ¿A ninguno de los guardias le extraña que de pronto varias cámaras dejen de funcionar? Sería para dar la voz de alarma. Aquí no hacemos eso. Hablando de alarmas, una mecánica rara del juego es que, en algunos niveles, si encuentran un cuerpo, suena la alarma. Y si suena tres veces, se acaba la misión. La verdad es que esto me parece un poco arbitrario y no muy lógico, y más teniendo en cuenta que estas alarmas no afectan en nada. Es decir, que no hace que los guardias te busquen con más ahínco o que vengan refuerzos. Es en plan, oh vaya, he encontrado un cadáver, daré la alarma. Y ahora, sigamos con nuestra vida. Igual ha muerto de muerte natural, por poder podría ser. Sí, seguro. Una vez en el garaje, interrogas al chofer. Dice que Grinco trabaja para el Nicolás, y que va a reunirse en el patio con un informático importante llamado Philip Mas. Y ahora, a pastar. Por cierto, para ser el parking del ministerio, solo hay dos putos coches. Es raro de cojones, pero bueno. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Toca volver a subir. Por una habitación sales a un balcón, te cuelgas por el alféizar y llegas a la cocina. Y de allí consigues llegar a la entrada principal del ministerio. La cosa es que, para acceder al patio donde va a tener lugar la reunión, necesitas pasar por una puerta con un escáner de retina. Y para ello tienes que secuestrar a un coronel. Un coronel que, por cierto, justo llega a la zona para hacerte el trabajo más sencillo. Y me hace mucha gracia que, según las reglas del juego, no puedes noquearle. Tiene que estar consciente para el escáner. Es como si Sam no supiera ponerle la cabeza en el chisme y abrirle los ojos. Aquí no hacemos eso. Ya en el patio usas el micrófono láser para escuchar la conversación entre Grinco y el informático. Oportunamente, dicen cosas importantes mientras suben por un ascensor de cristal. Y puedes pillar bien el sonido. Es una casualidad, ¿eh? El caso es que Sam escucha que efectivamente ellos se cargaron a los espías. Y que hay info muy importante en el despacho de Nicolás. Así que toca ir allí. Ahora Sam tiene que escalar por el patio hasta una ventana gigante abierta y meterse en un ascensor. Sinceramente, creo que lo peor que puede hacer un espía es meterse en un ascensor. Porque cuando las puertas se abran, nunca sabes que te puedes encontrar. Una vez en el piso de arriba, Sam va atravesando pasillos, cámaras y conductos de ventilación, hasta llegar al tejado. Y desde allí vuelve a hacer rappel y se cuela en el despacho del President Evil. ¡Falcón! ¡Punch! ¿Y qué información secreta se encuentra Sam en el ordenador? Pues que el capullo de Nicolás está realizando en Azerbaiyán una limpieza étnica con su ejército. ¿Cómo cojones nadie se había enterado de todo esto hasta ahora? Misterio. La alarma empieza a sonar y toca escapar a toda hostia de allí. De vuelta en el garaje, Sam se reúne con Wilkes, que de alguna manera que no logro comprender, ha entrado con la furgoneta al parking del Ministerio de Defensa georgiano. Y sólo para recoger al puto Sam, ¿quién habría podido salir de otra forma más sutil? Digo yo, que para eso le pagan. Esto de minimizar conflictos internacionales como que no va con ellos. ¡Yo soy Sam! La guerra ha empezado. Como Georgia está invadiendo el país vecino de Azerbaiyán, la OTAN, liderada por el presidente David Bowers, ha intervenido para poner orden y para encontrar al malvado presidente. Y yo sigo preguntándome cómo Nicolás pudo movilizar a sus tropas e invadir Azerbaiyán y comenzar una matanza en el más absoluto de los secretos. Nadie en Azerbaiyán tiene una cámara de vídeo, no hay periodistas internacionales, no digo ya redes sociales ni móviles con cámara porque era 2004, pero no me jodas. En fin, que la OTAN ha logrado expulsar a casi todo el ejército georgiano de Azerbaiyán. Pero todavía quedan algunas células ocultas. Una de ellas está en una plataforma petrolífera en el mar Caspio. Sam es enviado allí para que se cuele en una red de comunicaciones que tienen los de la petrolera con el palacio presidencial georgiano. Para complicar las cosas, los malotes están volando el puente de acceso porque la OTAN se prepara para atacarles. No me jodas, si os van a bombardear aviones, ¿para qué destruir el puente? En fin, no lo sé, pero gracias a ello Sam puede colarse por una tubería y llegar sin problema hasta la plataforma petrolífera. Ole. A la plataforma justo llega un técnico informático llamado Piotr Leyava, que se dispone a descargar los datos importantes de la plataforma en su portátil para evitar que caigan en manos de la OTAN. Repito, como luego veremos, van a bombardearlo todo. Dudo que esos datos hubieran sobrevivido. El caso es que para acceder al ordenador secreto de la estación, Sam necesita la clave de encriptación de este técnico, así que pasa a ser el objetivo prioritario. Y el espía lo va siguiendo por toda la puta estación petrolífera hasta que el NOTAS descarga todos los datos en su portátil y destruye los ordenadores. Sam se carga todos los guardias y consigue atrapar al informático. Este revela que los datos que ha recuperado hacen mención a algo llamado el ARCA. Enlaces al puto ARCA, ya. Enlaces al ARCA. ¿Qué es eso? No sabes lo que es. Visita internet. Sam recupera el maletín y huye de la plataforma antes de que lleguen las tropas de la OTAN y lo destruyan todo. Luego sabremos que el ARCA no es una referencia fino filipino, sino que es un arma nuclear que el georgiano quiere lanzar contra los Estados Unidos. Y no solo eso. Según cuenta Grimm, también se intuye en la información recuperada que es posible que haya un topo en la CIA. Ahora la pregunta es… ¿Por qué cojones había información relevante sobre esto en una puta plataforma petrolífera en el mar Caspio? ¿Cómo cojones Sam Fisher es capaz de huir de allí si ni hay barcos, ni tiene equipo de buceo, ni su Osprey se puede acercar debido a las tropas de la OTAN? Ah, sí. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. DURANTE el viaje en el Osprey todo empieza a fallar, y resulta que el puto Nicolás está atacando a Estados Unidos a través de una ola de guerra informática. La electricidad de los hospitales falla, los trenes se han vuelto locos y chocan, y el presidente está que echa chispas. Ahora toca infiltrarnos en la CIA en Langley, para averiguar quién es el topo. Una vez que estás frente al edificio, te cuelas fácilmente porque… falta alambre de espino. En serio, son la puta CIA. ¿A quién cojones se le olvidó poner alambre de espino en ese tramo de la verja? Es que son tontos. Y claro, ahora toca colarse por los túneles de ventilación. Todos de un tamaño suficiente para que una persona pueda colarse con total facilidad. Sam ni siquiera tiene que ir arrastrándose. Solo falta un cartel luminoso que ponga… ¡Infiltrarse por aquí! Y es que llegas a la entrada principal de la CIA y la iluminación es pésima. No hay cámaras de seguridad y apenas ves un par de guardias. Vaya putísima mierda de seguridad. Y para el colmo, todas y cada una de las puertas protegidas por un código son inservibles. Porque los gilipollas de los trabajadores de la puta CIA van dejando las contraseñas en los putos emails de los ordenadores. Viendo esto, ¿cómo Grimm está tan segura de que hay un espía y no ha sido, yo que sé, el jardinero que se ha despistado y ha llegado hasta la sala de servidores sin querer? Tras coger un ascensor y llegar al sótano, Sam tiene que encontrar la sala del servidor. Y la única forma de llevar esto a cabo es noqueando a todo Dios que te encuentras por el medio y ocultarlo en las sombras para que no moleste. En esta misión no puedes matar a nadie, solo noquear. Imaginaos que en mitad de la misión alguno de estos despierta, algo que por poder podría pasar en la vida real. A tomar por culo toda la operación. Aparte de que por mucha fuerza no letal que uses, un traumatismo cranoencefálico puede ser grave dependiendo de la persona o simplemente que se caiga y se dé un mal golpe. Ah, y por el camino tienes que hacerte con una SC-20K, que es un rifle con multitud de opciones. Puede disparar balas normales y también microcámaras, emisores de sonido, dardos eléctricos y cosas así. Se ve que en Cerequilón no tienen mucho presupuesto y el pobre Sam tiene que ir mendigando armas por otras agencias secretas. Pero la falta de presupuesto también se nota en la CIA. Parece que todos sus agentes tienen un miedo terrible a encender las putas luces. Prefieren estar en una penumbra casi completa antes que darle a los interruptores. ¿Cómo de caro tiene que estar el precio de la energía? ¿Sabes quién te da la culpa? El gobierno. Samuel Pescador llega hasta el servidor de la CIA y consigue hackearlo. De nuevo la CIA siendo la CIA. Una pena no haberlo hackeado colgando desde un conducto a la omisión imposible, pero bueno. El caso es que Grimm nos cuenta que la filtración viene de un portátil a nombre de un tal Michel Dougherty. Todo apunta a que él es el espía, así que a por él. Sam ahora se tiene que dirigir a la zona de pruebas de armas. En ese lugar tienen una torreta confiscada a los georgianos, que identifica el calor gracias a la inteligencia artificial. Luego esto será importante. Espera, ¿y si la torreta con IA es el espía infiltrado? No, no lo es. Pero sería divertido. Mucho ojo con las inteligencias artificiales, gente. Tras subir por un ascensor, Sam llega a una zona de oficinas, que es por donde pulula el maldito traidor. Metiéndose en su despacho y pirateando su ordenador, nuestros protagonistas confirman que la fuga de datos va a parar a un edificio cercano propiedad de una empresa llamada Kalinatec. Una empresa de tecnología, parece ser. El problema es que les han detectado y lo han apagado todo. Ahora la única opción de saber algo más es secuestrando al tal Dougherty. Sin embargo, un ejército de guardias se interpone entre nosotros y el objetivo. Nah, es broma, en realidad no. Solo hay una puta cámara y un guardia de los cojones sentado mirando en otra dirección. Sam sigue en sigilo a Dougherty, hasta el final del pasillo. Afortunadamente, al final de su recorrido, sale fuera a fumarse un piti y está a huevo para pillarle. Fumar es malo. Una vez con Dougherty en nuestro poder, tenemos que llevarle a un furgón de Wilks, quien está esperándonos en el aparcamiento de la CIA. ¿Cómo cojones Wilks ha conseguido permiso para aparcar allí? Bueno, supongo que siendo de la NSA le dejarán, pero es raro de cojones. El caso es que dentro de la furgo está otro agente, John Baxter, un experto en interrogatorios. Ya sabéis, de los que te meten electrodos por el ojete para hacerte hablar. ¡America! ¡Woo! Lo de atravesar medio edificio de la CIA con un tipo desmayado a los hombros es de locos. Y sin duda la parte más coñazo del juego. Al final, Sam consigue llegar hasta el aparcamiento. Noquea al guardia que estaba hablando con Wilks y Baxter y fin de la misión. ¡Por fin! Una misión perfecta y limpia. Muy profesional todo. Salvo por el hecho de que la mitad del personal de la CIA esté inconsciente tirada por los pasillos. Algunas cámaras tengan balazos y otros agentes tengan dardos eléctricos clavados en el pecho. Eso sin contar que uno de los agentes fue agredido mientras hablaba con unos visitantes de la NSA que ya no están. Todo muy sospechoso. Para entrar en la CIA supongo que habrán tenido que dar sus credenciales, por lo que sería fácil para este tipo desmayado identificar a estos señores que fueron testigos de su agresión y luego se esfumaron. Pero la trama se olvida completamente de todo esto. No hay tiempo para explicaciones. La misión ha sido un éxito. Sube al banano móvil. Y total, todo esto para nada, porque luego, tras el interrogatorio, resulta que el pobre Doggerty no tenía absolutamente nada que ver con el filtrado. Los piratas informáticos de Kalinatec habían aprovechado una vulnerabilidad causada por este gilipollas con un trastorno obsesivo compulsivo para acceder a la CIA, que ya hay que ser gilipollas. Y una pregunta que me surge. Si estos tipos entraron sin problemas al parking de la CIA y entiendo que abandonaron todos juntos y con un tipo inconsciente en la furgo, ¿por qué coño Sam empieza la misión en la otra punta de la agencia y tiene que colarse por el sistema de ventilación? ¿No habría sido más lógico y más sencillo llegar con estos dos en la furgo y empezar en el aparcamiento? Aquí no hacemos eso. Nicolás envía vídeos a los medios diciendo que se acabó la tiranía de los Estados Unidos. Y está bien que a los Estados Unidos se les pueda criticar mil cosas, pero tronco, que acabas de invadir otro país para realizar una matanza étnica. No me jodas, Nico, tápate un poco. Consejos vendo, pero para mí no tengo. Mientras tanto, Sam y los suyos van a toda pastilla al edificio de Kalinatek para atrapar a los piratas informáticos. El problema es que un grupo de mercenarios rusos está intentando destruir cualquier evidencia que les relacione con el dictador georgiano. Y lo están quemando todo y matando a los informáticos. Uno de ellos, un talibán, es importante para la misión. No quiere que lo maten, y se ha escondido en el edificio. Y dice por radio que si le salvan, les dirá todo lo que sabe. ¡Por el amor de Dios, solo pido ayuda! Sam empieza en un parking lleno de mercenarios y poco a poco va subiendo. A estos tipos se les puede matar sin problemas. ¡América! ¡Woo! Luego llega al edificio de Kalinatek, que está justo enfrente. Y gracias a una viga o una grúa llega hasta allí. Porque parece ser que el lugar está en obras, o al menos los pisos superiores. Y es que además, el techo del piso de abajo es completamente de cristal. Que si fuera resistente vale, pero al mínimo pisotón ya se rompe. Vaya puta mierda de edificio tecnológico de hackers. Sam llega hasta una estancia con un acuario, y allí ve que los mercenarios están matando a los informáticos, y plantando minas de movimiento en el lugar. Que digo yo, ¿en vez de ir destruyendo ordenadores concretos, incendiando las oficinas, llenando todo de minas y pegando tiros a la gente? Que eso suele llamar mucho la atención. ¿No sería mejor volar todo el edificio y ya? ¿Así de una, cuando los mercenarios estén ya lejos del lugar? Lo gracioso es que luego nos enteraremos de que eso es justo lo que van a hacer, ya que han puesto una bomba pepinaca en las tuberías del gas. ¿Entonces? ¿Por qué molestarse en realizar todo lo anterior si el lugar va a volar por los aires? Pero bueno, ¿qué podemos esperar de esta gente que acaban de colocar una mina y segundos después caen en su propia trampa y les enrevienta el ojete? En la planta de abajo, Sam llega hasta unas oficinas destruidas y parcialmente ardiendo. Vemos que a unos informáticos les han dejado rodeados de minas. ¿No era más fácil pegarles un tiro y ya está? En fin, al salvarles nos regalan un código secreto. Con esto abrimos una puerta y Sam sigue avanzando por las oficinas en llamas desactivando minas. Al final logra desactivar la bomba pepinaca y ya está todo más tranquilo. Bueno, salvo por el edificio, que está ardiendo entero. Aunque da la sensación de que el fuego no avanza en absoluto, como que forma parte integral de la decoración del lugar. Me recuerda un poco a Manchester, la verdad. ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Y esto es muy raro, porque si los mercenarios habían puesto la bomba e iba todo a estallar en un minuto… ¿Por qué mierda en la sala de al lado, en el auditorio este, están los mercenarios estos vigilando más quietos que la hostia? Ellos no saben que la bomba acaba de ser desactivada. ¿No deberían estar ya huyendo? Haz algo. Muévete. Por cierto, en algunas partes del nivel podemos acceder a correos electrónicos y vemos que tienen la fecha de 2002. Cuando se supone que el juego transcurre en el 2004. Vaya cagada. En fin, ahora toca llegar a un nuevo vestíbulo para subir al piso de arriba. Allí Sam llega a los servidores y abre las puertas antiincendios. Gracias a esto, ahora puede ir a la quinta planta, que es donde está Iván. Pero también los rusos pueden llegar hasta él, así que hay que meter el turbo. En esta planta hay más mercenarios patrullando, y a ninguno le extraña lo más mínimo que la turbobomba no haya explotado hace ya un rato. Lo más gracioso de esto es que cada vez que disparas alguna luz, los tipos estos dicen… ¿Pero cómo ha podido ocurrir algo así? Unbelievable. Pero troncos, que vosotros sois los que habéis puesto minas por todo el edificio y lo habéis incendiado. ¿Tanto se extraña que de pronto una luz pete? Al final, Sam encuentra a Iván escondido en los baños, y mata al mercenario que estaba a punto de pegarle un tiro. ¡Es mi héroe! Iván se pone en plan… ¡Por favor, sálvame! Pero Sam sólo quiere su puta clave de descodificación. Lo de salvarle ya será cosa del FBI que está en camino. Sam le dice que se esconda mejor, y va el pavo y se esconde en otro retrete. Para acabar la misión tenemos que subir a los pisos de arriba, que están en obras. Nos abrimos paso a tiros y al final descubrimos que, arriba del todo, Wilkes también está intentando eliminar a algunos mercenarios. Sin embargo, acaba malherido por los balazos. Para ser un agente secreto tiene unos reflejos de mierda. Mirad. ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Haz algo. Y le meten el osprey malherido. En la cinemática vemos a Wilkes agonizando por el balazo que le han pegado. Lo curioso es que en el rótulo pone Espacio Aéreo Ruso. Por lo tanto, haciendo unos cálculos rápidos, si han volado desde Langley y ahora están en Rusia, Wilkes llevaría como unas 10 o 15 horas agonizando en el suelo del puto helicóptero. Al final Wilkes muere. De todas formas, lo del Espacio Aéreo Ruso es por una cagada entre versiones. Resulta que en la versión de la Play 2 hay una misión extra que transcurre en Rusia, pero que no está en PC ni en Xbox. A continuación os la resumo brevemente, pero no aporta casi nada. En esta misión extra, Wilkes está perfecto. El tiroteo anterior nunca ocurrió. Esta misión solo sucede en un universo paralelo, pero ya os lo cuento yo resumidamente. Gracias a la clave de encriptación, Grimm consigue averiguar que Nicolás está usando una red de repetidores para comunicarse con sus células militares georgianas. Uno de esos flujos de datos lleva a nuestro protagonista hasta una planta de energía nuclear en Nadezna, en el norte de Rusia, en la península de Kola. La misión es simple y bastante irrelevante. Sam tiene que abrirse paso a través de la central nuclear evitando a los mercenarios de Grinco que patrullan por el lugar. Una vez dentro de la zona del núcleo, Sam consigue un código de uno de los informáticos e inicia una falsa alarma de fusión, lo que obliga a la mayoría del personal a evacuar. Eso sí, muchos mercenarios deciden quedarse a instalar torretas de las cabronas. Esto es lo típico que se hace en Rusia cuando suena una alarma nuclear. De toda la vida, vamos. Qué pena que no tengo ningún meme de... ¡RUSIA! ¡Wuuu! Ahora Sam tiene que llegar a la zona de comunicaciones atravesando de nuevo varios conductos de ventilación. Casualmente todos de tamaño humano. Tras atontar a una de las torretas con una bengala, Sam llega por fin a la sala de control de comunicaciones y tras un par de noqueamientos más, consigue hacerse con el relé de microondas, que permite a Zerekelon localizar a Nicolás. Y con esto ya estaría. Sam escapa, en la salida hay un tiroteo, Wilkes es herido y acaba muriendo. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Oviando la misión extra de la central nuclear, la clave de decodificación de Iván indica que Nicolás se esconde en la embajada china de Rangún, en Myanmar, o Birmania, como queráis llamar al país este. Resulta que, por alguna razón aún desconocida, los chinos apoyan los planes de Nicolás. Y esto es lo que hay que averiguar ahora, ya que, si China se une a la guerra, supondría la Tercera Guerra Mundial. ¡Joder, qué miedo, macho! Frances Coen, la chica que sustituye a Wilkes, nos dice que nuestro primer objetivo va a ser buscar a nuestro contacto en la ciudad. Estará sobre una señal luminosa roja, y tendremos que decir una cita de 1984. Todas las calles de alrededor de la embajada están llenas de soldados chinos, ya que tienen un trato especial con la policía local. No es para nada sospechoso, la verdad. Y aquí hay tres cosas que se me hacen raras. Primero, los soldados chinos hablando en inglés entre ellos. La segunda, que se puedan ver tantas estrellas con un cielo tan contaminado como el que tienen por ahí. Y, finalmente, que la luz de esta farola es indestructible. La calidad de la manufactura es asombrosa. Mis dieses. Luego Sam tiene que bajar a las cloacas, donde, por alguna razón, también hay mazo de soldados. O están emparanoiaos o yo no me lo explico. Ah, y tampoco me explico que te encuentres un puto botiquín en mitad de las putas alcantarillas. Por cierto, ojo al sonido que emite Sam cuando se cura. En fin, que tras escalar por un edificio destartalado nos encontramos con el contacto. Nos indica cómo entrar en la embajada china y también señala la ventana del despacho que está siendo usado por un general chino, un tal Kong Feirong, un miembro destacado del Ejército Popular de Liberación de China. Este es el amiguito de Nicolás. Y ahora, con toda esta información, a la embajada. Para llegar a ella hay que atravesar más calles. Un edificio abandonado, un callejón del terror y más movidas. Los muros de la embajada parecen impenetrables, pero Sam es mucho Sam. Se ha infiltrado en la CIA a codazos. Y penetrar en una embajada de Chichinabo es pan comido para él. Y es que la seguridad es una puta mierda. Solo tienen una cámara de mierda apuntando a Cuenca. Y justo pasaba por allí un camión de comida, así que tienen la puerta abierta de par en par. ¿Qué? ¿Qué? Una vez frente a la fachada, Sam ve a Kong Feirong. Le apunta con el micrófono láser y escucha la conversación. Él quiere hablar de una cosa llamada el arca, pero Nico, al otro lado del teléfono, le dice que mejor use una línea segura. Y por eso baja al coche. Y lo que dice Nicolás, básicamente, es que se va a ir a un matadero cercano a ejecutar a varios soldados de USA capturados en Georgia. Y que lo va a grabar y retransmitir a través de una web. Debido a lo urgente de la situación, el tema de la embajada tendrá que esperar. Ahora hay que ir al matadero. Pero llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa para conocer algunas curiosidades. Pero no os las voy a contar yo, sino Fran, del canal En Plano Fijo. Pues muy buenas, Andoni. Un placer estar por aquí. Y sí, por si alguien no lo sabía, la franquicia de Splinter Cell está bastante unida al autor de novelas de espías Tom Clancy, ya que fue el fundador de Red Storm. Un estudio de desarrollo de videojuegos fundado allá por los lejanos años 90. Madre mía, qué maravilla de década. No tiene desperdicio. El caso es que Red Storm se inspiró en algún que otro libro suyo para adaptarlo al formato de videojuego. Como es el caso de Rainbow Six. En posición. Bajamos en rappel. Vamos, vamos, vamos. O desarrollaron nuevas franquicias bajo su nombre y estilo, como ocurre con la serie Ghost Record, la serie The Division o esta Splinter Cell. A pesar de que dejó claro en más de una ocasión lo poco que le gustaban los videojuegos, pero claro, el tío sabía dónde estaba la pasta. Tom Clancy era en esencia el típico estereotipo de estadounidense conservador. Era fanático del fútbol americano. Apoyaba la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho a poseer armas de fuego. Y era un gran defensor de las fuerzas armadas, de su gobierno, del intervencionismo estadounidense y, en general, de su forma de lanzar toneladas de democracia en países tercermundistas. Siempre he querido utilizar este meme. Como curiosidad decir que Tom Clancy recibió la medalla de la libertad por parte del presidente George W. Bush en 2004 y fue miembro del Consejo de Administración de la Academia Naval de los Estados Unidos, a pesar de que nunca sirvió en el ejército, ni tuvo jamás experiencia militar directa, por mucho que sus novelas se centraran en el mundo militar y en la inteligencia. Algo que podría haber cabreado a ciertos oficiales de la Marina si no fuera porque a lo largo de su vida donó millones de dólares a la institución, así que todo bien. Algunas obras de este autor también han sido llevadas tanto al cine como a la televisión. Los productos más recientes son la serie de televisión Jack Ryan, protagonizada por John Krasinski, que, bueno, no está mal, pero a mí me parece más una especie de 24 de Hacendado que otra cosa. O Sin Remordimientos, también de Amazon. Una película que no es que tenga agujeros de guión, es que tiene unos socavones que no hay quien se los salte. Aunque la época dorada de las adaptaciones de las novelas de Tom Clancy fue sin duda a principios de los 90 con la trilogía Jack Ryan, que empezó en 1990 con La Caza del Octubre Rojo, en la que Ryan era interpretado por Alec Baldwin antes de que los productores le descartaran para protagonizar las secuelas al darse cuenta de que podían contar con Harrison Ford. Y, a ver, pues, normal. Que sepáis que en mi canal, en Plano Fijo, ya está disponible un vídeo en el que recuperamos a Alec Baldwin como Jack Ryan para hablar sobre La Caza del Octubre Rojo, en el que Andoni y yo le echamos un vistazo a esta joya del cine patriotero yanqui, así que ya sabéis. Y yo por mi parte creo que ya estaría todo, así que nada, Andoni, te devuelvo la conexión. Gracias, Fran. Ya sabéis, si queréis ver el vídeo de La Caza del Octubre Rojo, os dejaré el enlace al final de este vídeo. Ahora, continuemos con la siguiente misión. La OTAN acusa a China de violar acuerdos nucleares y de ayudar a Nicolás. China lo niega todo, y la cosa apunta poco a poco a una tercera guerra mundial. Y mientras tanto, Nico anuncia en directo que va a ejecutar a los soldados capturados, y todo supervisado por Grinco. Sam llega al matadero birmano con los cojones de corbata. Lo principal ahora es retrasar la ejecución, y la mejor manera de conseguir esto es desactivando la antena de transmisión. Entrar en el lugar es fácil porque siempre, siempre, siempre hay un trozo de verja sin alambre de espino. Yo, la gente que hace estas alambradas es que no la entiendo. Es la inutilidad hecha humana. ¡Sólo tenían un puto trabajo! Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Pues nada, que Sam Fisher se cuela como Pedro por su casa. Y ahora llega a la zona de las putas minas, las cuales sólo se pueden detectar con el sensor térmico. Y para empeorar las cosas, hay peña con focos, cuyo haz de luz no se ve con la visión térmica. Esta parte es bastante jodida. Y es que lo de las minas me parece una salvajada. A ver, que esto es un matadero que está en medio de la ciudad. Si quieres protegerlo, pon guardias, alambrada, láseres, alarmas… o incluso una de esas torretas inteligentes como vemos que hay dentro. ¿Pero un patio petao de minas? ¿Estás loco? Así es. Al llegar a un tejado, bajo las claraboyas, vemos a Grinco y a sus secuaces preparando la performance. Sin embargo, el bueno de Sam logra llegar hasta la antena y les jode toda la retransmisión. Grinco se cabrea y ordena evacuar a Nico, mientras se encargan de los saboteadores. También ordena que preparen a los gringos, que les van a ejecutar igualmente. Lo van a grabar y luego ya emitirán la grabación en diferido. En resumen, que lo de la antena no ha servido para nada, solo para que Nicolás huya. El tiempo corre en contra de Sam. Para averiguar dónde están los soldados capturados, Sam tiene que interrogar a un mercenario de Grinco. Tras esto, tiene que ir al sótano. Y este es el colmo de la estulticia de los mercenarios de Grinco. Resulta que Sam tiene que pasar por una zona frigorífica del matadero. Y todo el lugar está lleno como de una neblina muy densa. Y claro, hay varios guardias. Y ninguno lleva un puto visor térmico. Por lo que al final, nadie ve una puta mierda. Y Sam, que sí que tiene un visor térmico, pasa a su lado sin ningún puto problema. ¡Qué desastre! La zona de los establos es la zona final. Allí Sam encuentra a los soldados americanos secuestrados. Y también, ojo a esto, diplomáticos chinos. Porque sí, resulta que Feirong era un renegado, y sólo lideraba una facción disidente del ejército chino. Y sus acciones no representan a China. Lo cual es un alivio para las relaciones entre USA y China. El problema es que las pruebas están en un ordenador de la embajada, así que hay que volver. Pero antes toca enfrentamiento final entre Sam y Grinco. Ahora Grinco está muerto. Nicolás, huido. Y hay que encontrar pruebas de que Feirong actúa por su cuenta. Grinco está muerto. Pero ahora Feirong está huyendo a la embajada china para destruir todas las pruebas. Así que allá que va Sam. A recuperar las pruebas que necesita de que China no es culpable de nada. Pero digo yo, ¿cómo el gobierno chino no se dio cuenta de esto? Es que en este juego nadie se da cuenta de absolutamente nada que ocurre en sus putas narices. Georgia invade Azerbaiyán y nadie se cosca. Ahora resulta que el gobierno chino tenía una facción disidente actuando a sus espaldas y tampoco se había dado cuenta hasta ahora, a pesar de tener a varios diplomáticos secuestrados. Que por cierto, creo que es bastante evidente que China no tenía absolutamente nada que ganar con este pacto. ¿No valdría probar la inocencia de China con el testimonio tanto de los diplomáticos chinos como de los soldados también secuestrados? Aquí no hacemos eso. Pero bueno, sigamos con el juego. Las calles de Yangon están vacías debido al toque de queda. Y hay mazo militares de Feirong rondando por la zona. O más bien haciendo que el cocinero de un restaurante les dé de comer. Y allí nos encontramos a un guardia que creo que sería un buen fichaje para redactor de este canal. ¿Y qué pasa si se detona por el camino? El colonel me ha dicho que eso es imposible. ¿Por qué? Todo está en su sitio. Pero no está cargada. En realidad es un apalato muy delicado. Todo es posible. ¡Silencio! Limitaos a comer. A mí no me va a hacer preguntas ninguna que me va a dar un ataque. ¡Vamos, hola! En fin, que tras atravesar un edificio en ruinas llegamos de nuevo a la embajada. Y aquí te cuelas directamente gracias a una tirolina que sale del edificio de enfrente. Otro caso más de seguridad de mierda. Porque ya me dirás, ¿para qué quieres putos muros si tienes una jodida tirolina que conecta el vecindario con el edificio principal de la embajada? ¡Es que son tontos! Gracias a la visión térmica vemos que Feirong se está emborrachando. ¿No se suponía que el tío había huido a toda hostia para destruir las pruebas y huir con sus movidas nucleares? Ahora parece que se lo toma con bastante calma. Haz algo. Muévete. En fin, que ya estamos dentro de la embajada. Por alguna razón, cerca de donde empiezas hay un boquete en la pared. No me preguntéis por qué. Pero resulta súper conveniente, ya que gracias a él, Sam puede meterse por una falsa pared y llegar hasta el sótano, donde están los hombres de Feirong destruyendo todos los discos duros. ¡Idiota! ¿Qué? Se ha roto mil pedazos. Pueden recuperar datos de los fragmentos. Las unidades deben borrarse y destruirse. ¡Sí, señor! Tras matarlos a todos, Sam se mete en uno de los ordenadores y resulta que en varios camiones de la embajada hay Americio 239, un material radioactivo. En resumen, que hay que destruir los camiones. Aunque tranquilos que por mucho que exploten, se supone que no soltarían nada radioactivo. Esperemos. Bueno, pues con esta información toca volver a subir. Y en una sala encontramos a dos guardias durmiendo en su camita. ¿Qué cojones? ¿Acaso no están enterados de todo el follón? ¿No han escuchado los disparos ni la alarma de Feirong diciendo que hay que huir con el material radioactivo? Pero putos vagos de mierda. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Dentro de la embajada china hay un montón de puertas con código, como sería lo normal. Y también, como sería lo normal, ya nadie va dejando las contraseñas en emails y cosas así. Sin embargo, Grimm le dice a Sam un trucazo para abrir las puertas. Mirar los teclados con el sensor térmico, para ver qué números han sido pulsados. El truco de Mendruco. Dudo que en la vida real un dedo deje una huella de calor tan intensa, pero oye, el método está curioso. Y me lo creo más que eso de ir dejando justo la contraseña que necesitas al lado de la puerta. Gracias a una de estas contraseñas, Sam logra llegar hasta el atrio, que está lleno de torretas. Una está vigilando la entrada principal, pero otra, la de arriba, simplemente está al final de un pasillo. Realmente no está protegiendo de ninguna habitación importante. Y claro, puedes usarla para cargarte a estos guardias idiotas. Estos chinos no se le ocurran nada. Y es que durante esta misión, tú puedes hacer mazo de ruido y lo único que van a decir estos guardias es... No me jodas, es que incluso si destruyo las luces a balazos, dicen lo mismo. ¡Pero señor! ¿Cómo mierda un gato callejero va a destruir las luces y los focos? Aquí no hacemos eso. El siguiente paso es colgarte por una viga hasta el pasillo de enfrente, y tomar de rehén a uno de los generales necesarios para el escáner de retina. Tras eso, Sam llega a una nueva habitación y toca autodefenestrarse para llegar a los jardines. Donde ahora, ojo cuidado, hay perros guardianes que pueden rastrear tu olor. Tras atravesar un almacén, por fin vemos los camiones, que ya tienen a tope de combustible y están a punto de partir. Y con tirarles una granada ya explota todo. Sin embargo, todos los soldados patosos van a por ti. Yo nunca he estado en una embajada, pero eso de que tengan almacenes gigantes, zonas de camiones y una gasolinera propia lo veo un poco rebuscado. Pero bueno, ahora solo queda ir a por Feiron, quien está en el despacho del embajador. El tipo está borrachísimo y amenaza con pegarse un tiro. Sam le dice que no haga eso, que la vida hay que disfrutarla, y logra quitarle la pistola. Bueno, lo de quitarle la pistola es un decir. Porque no la suelta el cabrón, ni siquiera suelta la botella. Se ve que le ha hecho ventosa en la mano de lo borrachuzo que es el hijoputa. Incluso es capaz de teclear con pistola y botella en las manos. ¿Cómo va a ser de eso posible? En fin, que Feiron muere igualmente porque, aparte de amenazar con pegarse un tiro, también se había tomado veneno. Ya de paso, que se hubiese intentado ahorcar tirándose por la ventana, ¿no? Para asegurar. Bueno, pues un gilipollas menos. Gracias a los datos del ordenador tenemos todas las pruebas necesarias para demostrar que el tipo este actuaba por su cuenta. Y además hemos conseguido la localización de Nicolás, que se ha retirado al Palacio Presidencial de Georgia con el arca. Ahora toca salir entre unas explosiones que por alguna razón extraña empiezan justo ahora sin venir a cuento. Y con esto, fin de la misión. Estados Unidos y China vuelven a ser amiguitos. O algo así. Y encima los telediarios informan de que los piratas informáticos georgianos han sido derrotados. Última misión. Hay que detener a Combay Nicolás y recuperar el arca, su bomba atómica personal. El tipo ha vuelto al Palacio Presidencial de Georgia porque resulta que se había olvidado la llave para activar el arca. Ya hay que ser gilipollas para ir dejándote las llaves de artefactos nucleares en el puto palacio. Esperemos que tampoco se haya dejado el gas abierto, que hay que tener mucho cuidadito con estas cosas. La parte complicada es que el Palacio Presidencial está ocupado por Barlam Kristabi, el nuevo presidente de Georgia, puesto un poco a dedo por la CIA. Obviamente a este tipo no se le puede ni tocar. Por cierto, en el avión, Sam habla con su hija Sarah, que se supone que tiene como 15 años o así, y aquí parece que tenga 42. No se parece nada a la que vimos en la intro. ¿Pero usted quién es? Empieza la misión. Sam comienza en un barranquillo al cual no tenemos ni idea de cómo ha llegado. Pero eso no es lo importante. Tras escalar por una pared de roca, Sam llega al patio del palacio, y vemos que está lleno de guardias y de perros. Una vez pasamos este patio, hay que internarse dentro del palacio. ¿Cómo? Pues gracias a que un tipo tiene el código de la puerta del jardín. Leemos el email y vemos el código y la advertencia de que luego borre el mensaje. Se ve que no lo hizo. ¡Qué desastre! Gracias a este fallo tontísimo nos colamos en el palacio, y en una sala que parece un museo somos testigos de uno de los peores sistemas de seguridad del mundo. Rayos láseres puestos por las esquinas que ni siquiera constituyen un reto a la hora de sortearlos. Mirad, es que se han dejado toda la zona central sin proteger, no me jodas. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Al llegar a una especie de atrio, Sam ve a la guardia de élite de Chris Tavi. Y a estos podemos matarlos a todos sin problemas. Que se joda. ¡América! ¡Woo! ¡Surprice, motherfucker! ¡Que nos vamos a ahogar! ¡Polla! ¡Tiene una orea muy grande! ¡Venga, un beso! ¡George O'Kent! ¡Ah, por favor! ¡Hola! Y ha tomado por culo. Y diréis, si el palacio está lleno de guardias de Chris Tavi, ¿cómo demonios va a entrar Nicolás a recuperar su preciada llave? Bueno, pues resulta que, gracias a un email, nos enteramos de que el tal Chris Tavi no es trigo limpio, y que ha hecho un pacto con Nicolás. A cambio de mucha pasta, el nuevo presidente le dejará entrar a medianoche en el palacio para recoger su querida llave atómica. Y una cosa que siempre me ha hecho gracia de esta saga de juegos es que los guardias vean como algo normal patrullar por una zona tan a oscuras que este espía de Estados Unidos puede pasar perfectamente por su lado y no le ven. ¡Troncos! ¡Comprad aunque sea unas putas linternas! Aquí no hacemos eso. Y es que encima, cuando disparas a las luces, los guardias se quedan tontos diciendo… ¡Habrá sido el viento! ¿Pero qué me estás container? En la siguiente sala a la que llegas vuelve a haber láseres, pero esta vez cubren todo el suelo. Bien, buen trabajo de seguridad. ¡Ah no, espera! Que los rayos estos son intermitentes, y se quitan y se ponen con un intervalo suficientemente amplio como para que un espía de la NSA pueda cruzar. ¡M! 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 Al hackear un ordenador del despacho de Chris Tavi, nuestros protagonistas pueden acceder al interrogatorio de uno de los coroneles de Nicolás, quien confiesa tras una tortura que el arca es una bomba nuclear portátil. Y la verdad es que no entiendo por qué Lambert se sorprende tanto, pues era algo que se olía desde la cochinchina. Gracias al interrogatorio, parece ser que la llave del arca está escondida en una bóveda secreta bajo la biblioteca del palacio, así que ese es el siguiente objetivo de Sam. El problema es que para acceder a esta llave es necesario pasar un escáner de retina con los ojos de Nicolás. Cuando Sam llega al antepasillo de la biblioteca, se encuentra con varios guardias muertos. Resulta que Nicolás y sus hombres han asaltado el lugar y va a hacerse con el arca. El trato parece que se ha ido a la mierda. Nada más bajar por un ascensor a la biblioteca, pillan a Sam y empieza un tiroteo. ¡Se tra... tú! ¡Hola! ¡No! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Atención al pajarito! ¡Oh yeah! Tras bajar por un pasadizo llegamos a la bóveda, y ahí está nuestro querido Nicolás, completamente solito. Es un objetivo fácil. Sam le agarra y le interroga, pero el tipo no suelta prenda. Luego usa el escáner de retina para abrir el arca y... justo llegan los soldados de Kristabi, quienes han traicionado a las tropas de Nico y parece que ahora quieren hacerse con el arca. Estos soldados apuntan tanto a Sam como a Nico, pero este cuenta que realmente lo que hay en la cámara es sólo el código de activación, mientras que la bomba en sí ya está en algún lugar de los Estados Unidos. ¡Tengo miedo! Nico dice que dirá a Kristabi dónde está la bomba si aseguran su liberación, y los soldados aceptan y le escoltan afuera. Sam tiene las de perder, pero justo Lambert provoca un apagón y nuestro querido protagonista consigue huir. Lo raro es que las luces ya estaban bastante apagadas, y los malotes estos tenían visores nocturnos, así que realmente el apagón ese no debería haber servido de mucho, pero bueno. Lo que me extraña un huevo es lo de Kristabi. De este tipo no tenemos prácticamente ni idea, sólo que la CIA le había ayudado a auparse en el poder. Entonces, ¿realmente para qué coño quiere el puto arca? Tenía una posición la hostia de cómoda y convertirse en el Nicolás 2 no es algo en absoluto conveniente. Podría tener planeado hacer que Nico le diga la localización del arca, luego matarle y venderle la info a la CIA, pero te ganaría su desconfianza. Y no suele ser buena idea cabrear a los que te han alzado. Y menos si es… ¡AMÉRICA! ¡Woo! El caso es que Sam logra salir airoso, y con la llave de activación en su poder. Todo el palacio está en alerta, pero sólo queda una cosa por hacer. Matar a Nicolás para evitar que Kristabi encuentre el arca. Pues nada, toca salir al patio y desde una terraza apuntas a su cabeza y ¡boom! A tomar por culo a Nicolás. Y con ello también la localización de una bomba nuclear que está escondida en una maleta en algún lugar de los Estados Unidos. A ver ahora cómo mierda la encuentran. Es como buscar una aguja en un pajar. Por cierto, si lo piensas, es bastante gilipollas por parte de Nico no evacuar y quedarse a charlar en el mismo palacio donde acaba de escapar de un espía americano que le tenía pillado por los huevos. Y más si sabe que este espía ha escapado de la emboscada. ¡Yo soy Sam! Al final Sam consigue escapar y subirse a los Prey. Pero, ¿me estás diciendo que ningún guardia ha escuchado el sonido de las hélices? ¡No me jodas! Es imposible no ver ese trasto posado sobre el palacio. En fin, da igual. Ahora el mundo está a salvo. Según un informativo, nos enteramos de que el arca ha sido encontrada cerca de Washington DC. ¿Cómo coño la han encontrado si esa información murió con Nicolás? Ni puta idea. Igual ha encontrado un niño o quizás... Lo hizo un mago. Entonces, que yo me aclare. Recapitulemos. El plan de Nico era hacer estallar una bomba nuclear, la única que tiene, en la capital estadounidense. Vale, guay. Y con eso... ¿Qué querías hacer, Nicolás? ¿Qué esperabas conseguir con eso? Porque Estados Unidos tiene más pepinos nucleares. Y como los lancen contra Georgia, todo el puto país desaparece del mapa. Por mucho que China esté de por medio. Que esa es otra. El gobierno chino, que no tenía nada que ver con la movida de Feirong, es obvio que no respaldaría ni a este ni a Georgia. Por lo que el farol pronto se le quedaría en nada al pequeño Nicolás. Por lo tanto, no termino de entender su plan ni qué esperaba conseguir. Es todo un poco absurdo. Bastante peliculero, por cierto. Si Georgia fuera una potencia nuclear, con mazo de cabezas nucleares, pues bueno, pues podría entenderlo. Tiene con qué presionar. Pero es que realmente, Nico no tiene absolutamente nada más allá de un ejército que en la intro parecía la hostia, pero que es derrotado en el capítulo 4. Y unos pocos hackers que aparecen un poco de la nada y que son arrestados con facilidad. Y es que el puto Nico quiere poner contra las cuerdas a Estados Unidos porque... porque yo qué sé. No tenemos ningún trasfondo ni ninguna motivación para comprender esto. Ni tampoco sobre la fallida invasión a Azerbaiyán, que no sirve para absolutamente nada. Es muy gratuito. Viéndolo en retrospectiva, Nico no tenía ninguna oportunidad de que sus planes salieran bien. ¿Quién cojones le ha asesorado? Es que ha conseguido llegar al poder. Vale, y lo primero que haces es invadir a un país vecino y provocar a Estados Unidos y a la OTAN. ¿En serio no tienes otra cosa mejor que hacer como, yo qué sé, mejorar la economía y esa clase de cosas? Aquí no hacemos eso. ¿Existía alguna rencilla entre Georgia y los Estados Unidos? ¿O entre el propio Nicolás y los estates? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Y luego, si la situación es tan tan peligrosa, en plan que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial, ¿por qué la NSA no pide ayuda a la CIA? Se enteran de que tienen un topo y en vez de avisarles para que extremen la seguridad, se infiltran en su edificio para ver que, efectivamente, su seguridad está diseñada por Pocoyo. Y luego, ¿cuál era el objetivo de Kong Feirong? ¿Qué iba a ganar con todo este conflicto? Molaría que un reino propio. Así podría llamarse King Kong. ¡No me jodas, eh! El juego acaba con Sam Fisher viendo las noticias y partiéndose el culo. Ha muerto gente, pero él se ríe mucho. Y claro, su hija está en plan, pero papá, puto psicópata, ¿por qué te ríes de estas desgracias? No te rías así desde que Reagan dejó la presidencia. ¿Cómo? A ver, Reagan dejó la presidencia en 1989. ¿Cuántos años se supone que tiene la niña esta? Como para recordar las risas de su padre en aquel tiempo. Y hablando de fechas, creo que la han cagado poniendo el año de la muerte de Nicolás en el telediario. Antes de dar por finalizado el juego, en la versión de Xbox existen 3 misiones especiales. Que voy a resumir en una sola y muy rápido, ya que todas tienen lugar en el mismo sitio. La península de Kola, en Rusia. Y es que, aunque Nicolás está muerto, Philip Mas todavía sigue vivo. Y alguno dirá, ¿quién? Pues este era el informático que sale en la segunda misión. Parecía que iba a tener mucha importancia, pero al final no. Pero bueno, esta misión trata de matarle a él y a su célula terrorista. La misión comienza en una fábrica abandonada. Pasas a un par de guardias y Sam llega hasta un servidor. Pronto un coronel de nombre Alexevich detecta nuestra intrusión y da la alarma. Por fortuna, tras subir por unos túneles perfectamente alineados, Sam logra agarrarle. Y ahora hay que llevarle a rastras hasta un puto escáner de retina que está en la otra punta del edificio. Tras esto ya podemos acceder a una especie de palacete donde está Mas. Pero si el sitio estaba a nivel del suelo y estaba abandonado, ¿en serio no había otra forma más sencilla de entrar en ese lugar? No. En fin, que atrapas a Mas. Le obligas a acceder a su ordenador, le noqueas, luego le matas y justo llegan los soldados enemigos a tocar las pelotas. Una vez con todos muertos toca huir. La segunda parte de la misión es ir hasta un astillero naval cercano porque resulta que allí está el Selka, un submarino nuclear ruso con un torpedo atómico electropatriarcal. Y las restantes tropas de Alexsevich quieren hacerse con él. ¿Para qué? ¿Cuál es exactamente su plan? ¿Qué piensan hacer con él? No se sabe. Y digo yo, ¿y Rusia no puede encargarse ella solita de todas estas mierdas que pasan en su territorio? Joder, siempre tiene que llegar el Sam Fisher de turno a solucionarles todas las movidas. Aunque sea, la CIA podría haber avisado al gobierno ruso de que unos georgianos quieren tomar el control de uno de sus submarinos nucleares. Sí, no. No. Dentro del astillero Sam se encuentra con un tipo secuestrado que le cuenta la movida del submarino y le proporciona un código para acceder a una sala de control que está en el piso de arriba. Pronto Sam es descubierto y atrapado dentro de esta sala. Parece que es el fin de nuestro espía favorito, pero estos mercenarios son tontos hasta decir basta. Abren la puerta y como está todo a oscuras, no ven como Sam logra escabullirse a su lado entre las sombras. No me jodas. Al menos se ha bebido con unas putas linternas, por el amor de Dios. Sam consigue salir y llegar hasta la zona donde está el submarino, que ya ha sido tomado por los soldados de Alexevic. De todas formas, nunca vemos cómo Sam se mete en él. Simplemente empezamos el tercer nivel extra ya en su interior. El sitio es estrechísimo y está plagado de guardias. Tras atravesar varias zonas carentes de lógica, Sam logra llegar hasta la sala de control de misiles. Y toqueteando un teclado, consigue que el submarino vuelva a salir a la superficie para que sea abordado por los americanos. También abre uno de los tubos de lanzamiento para poder huir de allí. Y ahora sí, fin. Después de todo lo dicho en este vídeo, creo que el mayor sinsentido de esta saga es que ninguno de los 6 juegos esté disponible para descargar en la Store de Play 4. Calificación Suscríbete a este canal si quieres partirte de risa con las mayores idioteces del cine contemporáneo. Y recordad que podéis encontrar mis libritos en Amazon y en… Todas las librerías de Argentina, Rusia, la Antártida, la Alemania Nazi, Ciudad Gótica, el coño de tu madre y Venezuela.